Amiguitos, la receta de hoy de estos riquísimos pambazos, miren, súper esponjaditos, no hombre, bárbaros, miren, para rellenarlos con frijolitos, con unas carnitas o unas tortas ahogadas. Vamos a ver el paso a paso, por favor, para ver este riquísimo tortero o pambazo, como tú lo conozcas, en panadería paso a paso. Hicimos pambazos para que hagamos unas tortas, ya sea de carnitas o con unos, un jamóncito, con frijolitos, con lo que ustedes gusten o pal tamal. Ok, vamos entonces al procedimiento, aquí hay 500 gramos de harina, o ya sea 4 tazas y media, o ya sea 1 libra 2 onzas. Tenemos 2 tazas de agua, cada taza es de 237 mililitros, tenemos 28 gramos de manteca vegetal, tenemos 15 gramos de levadura, o ya sea media onza, o ya sea una cucharada. Tenemos una cucharadita, así miren, rasadita, de sal, ok, y tenemos aquí 28 gramos de azúcar, o ya sea 2 cucharadas, ok. Ya saben que no pasa nada con la levadura, ok. Bueno, vamos a agregarle aquí, esta cantidad también la pueden amasar con su batidora, ok. 500 gramos si los aguanta nuestra batidora, esta que tenemos nosotros. Bueno, vamos entonces a amasarlo, así miren, y le vamos a dar 30 minutos de reposo, ok. Ya que nuestra levadura está desechita, el agua debe estar a temperatura ambiente, ok. Y ahorita que estamos bien, que hay mucho frío, que podemos dejarlo tibiecita, tibiecita, lo más tibiecita que pueda, ok. Sale pues, vamos a amasar, aquí vamos amasando, vamos amasando, vamos amasando, vamos amasando, ok. A muchas personas me dicen que por qué no lo hago en la máquina, si lo puedo hacer en la máquina, pero en la encuesta que nosotros tenemos, muchas personas no tienen de esa máquina, entonces, por eso se las hago así a mano. Y el que tiene máquina, pues ya sabe que lo puede hacer en su máquina, muy sencillo. Y aquí vamos a amasarlo por 15 minutos, porque son 500 gramos. En la máquina puedes amasarlo unos 5 a 7 minutos, bien amasadito y te va a quedar bonito, ok. Te ahorras la mitad del esfuerzo con la máquina. No más que gastas electricidad, pero también ganas que quede más refinada, pues, con la máquina. Porque, pues, tira, ahora sí que mil vueltas por revoluciones, verdad. Por minuto, por, y por eso es que, verdad, uno de poquito tiene que ir ahí con el esfuerzo. Bueno, aquí ya voy a meter las dos manos y voy a amasarlo por unos 10 minutos más, ok. Ok, amiguitos, miren, ay, miren cómo quedó, bien bonito. Vamos a dejar aquí 30 minutos de reposo y regresamos. All right, very good. Ok, amiguitos, miren cómo quedó, súper esponjadito. Bueno, vamos a sacarlo y le quitamos el airecito. De esta forma, miren, así de facilito. Ok, vamos a sacar 5 pambazos. 5 pambazos, súper, ahora sí que súper gigantes. Vamos a sacar 6. 6 vamos a sacar. Que queden así, de buen tamaño. Ahí está. Ok, 6. Van a salir del tamaño normal de la panadería, ok. Vamos a dejarlo aquí. Que se relajen unos 5 minutos, ok. Ok, amiguitos, aquí vamos a unir un poquito de aceite con manteca vegetal, para hacer una pastita, para poderles poner encima. Así es como se untan estos, ok. Ya que queden bien, bien la pastita, para poderse la untar a nuestros pambazos encima. Ok, bueno. Vamos a, de una vez, los estiramos así, miren. Ok. Y los vamos a ir acomodando así. Vamos a acomodar 4, porque no creo que vayan a caber los 6 en una. Y los otros 2 los vamos a poner en otra charola. Ya que los tenemos así, así, a su tamaño, así. Vamos a untarlos con, con manteca y el aceite así mismo, que queden bien, bien untaditos. Y ahí los vamos a dejar que, que den su tamaño, que queremos, para venirlos ya, a cocinar, ok. Ya nosotros los voy a poner en otra, en otra charolita yo. Ok, que queden así, por favor. Ok, amiguitos, así, miren, están bien, ahora sí que bien infladitos, ok. Bien bonitos. Vamos a cocinarlo a 380 grados Fahrenheit o ya sea a 220 grados centígrados, ok. Para que nos queden bien bonitos, de buen color. No se les olvide ponerle manteca y aceite encima, para que les dé ese colorcito cuando ya salgan del horno, ok. Vamos entonces a cocinarlos. Ok. A 380 grados Fahrenheit o ya sea a 220 grados centígrados por 22 minutos, ok. 22 a 25. Ok, amiguitos, miren qué delicia, miren, bárbaro, miren. Miren qué, miren, bien esponjaditos, miren. Súper riquísimo. Recuerden que aquí utilizamos harina, 14% gluten o ya sea harina de fuerza, que es harina dura o es harina 3 ceros para hacer este pan, ok. Tiene que quedar con esa harinita, por favor, para que les quede excelente. Si no hay de otra, pues pueden ocupar la harina de piter pan o pueden utilizar la golmeda o este, no me acuerdo cómo se llama la otra marca, pero que sea una que tenga bastante fuerza, ok. Muchas gracias, amiguitos, Dios los bendiga. Ok, amiguitos, muchas gracias. Gracias por dejar su like, por compartir mis videos y miren, 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 miren. Ya nomás solo los repartimos y lo que haya, ya sea para unas tortas ahogadas, para ponerle sus carnitas, para ahora sí que una torta con su milanesa. No, pa' que les digo, aquí las tortas, hombre. Muchas gracias, amiguitos, Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias por dejar su like, gracias por compartir mis videos. Hasta la próxima, bendiciones.